y ¿Qué? Traza bandita, bienvenidos a Escupir en el tiempo, un programa que como se dice interminables veces, no es más que una especie de homenaje al libro de Esculpión en el tiempo de Tarkovsky, pero aquí nos dedicamos a analizar películas que tienen más de ocho años destrenadas y que queremos ver qué tal han envejecido, queremos ver qué ha sucedido con ellas y queremos comentar lo grandes que siguen o han dejado de ser. Hoy estoy disesmado por dos cosas, una por los invitados, de hecho tan cabrones que solamente vamos a tener dos, vamos a probar cómo funciona ahora la mesa con solamente tres personas, los dos que me interesan muchísimo, guionistas sumamente calificados, las dos, las dos, les digo que me iba a costar trabajo, yo dije que me iba a costar trabajo, este, las dos, este, grandes, grandes amigas que conozco desde hace algunos años, muy leídas, muy preparadas, muy cinéfilas y sobre todo, y de lo cual estoy todavía más seguro, con una gran, gran sensibilidad, para analizar una película, que discúlpenme, mi emoción, es para mí, una de las grandes de la historia, para mí, para mí, yo sé que se, se podrá discutir mucho, pero para mí está en mi, este, en mi top ten, sin, sin lugar a dudas, me refiero al Amadeus de Peter Schaffner, Peter Schaffer, dirigida por Milos Forman, que aparte me encanta eso, que Milos le dio todo el reconocimiento en el título al guionista, cosa que era súper complicada y súper difícil en los ochentas, incluso ahorita, es muy difícil que se dé alto reconocimiento al guionista, entonces, Rory, por favor, preséntala. ¿Qué onda fans? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert, junto con Tato Alexander y Raquel Aedo, nos hablarán de la película Amadeus, esta es una película estadounidense de 1984, es dirigida por Milos Forman y escrita por Peter Schaffer, en la música está Wolfgang, Amadeus, Mozart, y esta es una película de drama biográfica, neta, tienen que ver la película y no se pierdan esta gran plática. Raquel Aedo, bienvenida, bienvenida aquí ha escupido el tiempo, desde hace un chingo, quería que vinieras. Gracias por invitarme, de verdad. No, 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 yo sé, es un placer siempre platicar contigo, Raquel, de verdad. Igual. Todo, todo, todo mi reconocimiento y Tato, Tato, o sea, hay una fanaticada de Tato a raíz de estos programas de cine que la verdad me tiene impresionado. Gracias. Gracias una vez más por invitarme a tu programa, Tato, para mí siempre es un honor que me invites. Desde hace mucho quería ser Amadeus y estoy muy, muy contento porque ustedes son, este, son los invitados, creo, las invitadas, oh, demonios. No te preocupes. Es que también nunca, nunca has tenido puras mujeres, de hecho, soy la única mujer que. Que ha venido. Y seguramente soy la primera mujer trans y además estoy empezando y todavía me leo como varón, entonces si me ves y se te sale, no te preocupes, no vi, aquí aviso a toda la comunidad LGBT y Cucu, y yo. Manzanita Zeta. Manzanita, sí, LGBTETC, que no es transfobia, es. Es pendejismo. Es pendejismo. Sí, sí, sí. Sí, soy pendejo no transfobia. Exacto. Este, yo hoy trato de rever las películas lo más cercano posible a la a la grabación, está justo, estamos grabando un sábado a principios de la tarde, yo la vi en la mañana, no deja, no deja de encantarme Amadeus, siempre que digo, oh, fuck, tres horas, y la verdad es que se me van. ¿Viste el corte del director? Vi el director Scott, que es 181 minutos. La verdad es que creo que nunca he visto otra que no sea el corte del director. Creo que nomás le quitan la escena de el acoso sexual, ahora sí le podemos poner nombre, de Salieri a la mujer de Mozart. ¿Sí? Porque si te fijas no avanza en nada esa trama, o sea, no avanza nada la trama de esa escena. ¿La puedes quitar perfectamente? No. Sí, güey. ¿La puedes quitar perfectamente e irte de que decir, sí, voy a hablar con el emperador, corte con el emperador, no, no te conviene Mozart. De hecho, esa creo que funciona mejor. Porque. Qué bueno es, ¿qué es siglo XVIII? Sí, 1776. No solían avanzar esas tramas. Pues sí, no. No derivaban en nada. Es un acoso sexual ahí se quedaba. No sé, porque a mí se me hace aún más patético, o sea, y para mí sí suma mucho al personaje Salieri. Al personaje, sí. Que él ni siquiera pueda concebir la venganza cogiéndose a la mujer de Amadeus. Entonces, para mí es muy fuerte, o sea, porque la chica está ahí y dice, bueno, cámara, y él la ve desnuda y es como de, y se emputa todavía más. Sí. Entonces, eso para mí es muy fuerte y le gana muchísimo a este patético personaje encantador que es el Salieri. Unas cosas que me encantan del guión de Schaffner, ¿cómo? Schaffer, Schaffer. Schaffer, oh, que la chica. Te digo, es pendejismo. Este, de Schaffer, es que, eh, es, 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 es muy patético, Salieri, me perdí, no sé qué iba a decir, me perdí porque. Bueno, yo te voy a decir lo que, lo que pienso de esta peli, antes de que ustedes me digan, porque también me intimida Raquel porque es, es guionista y música, ¿no? Eres música. Ay, me van a hacer asumirme de más cosas de las que me acuerdo. Bueno, yo tengo recuerdo. Que se oye raro cuando dicen, es bien música, ¿no? No, bueno, es que, sí. Pero sí, sí, sí. Yo tengo el recuerdo de ti que eres música. No, aparte, estando pera, no, no, bueno, una caja de monedas. Sí, entonces yo de música, no sé, pero. O sea, el soundtrack de la película es buenísimo. O el soundtrack es puro Mozart. El compositor del soundtrack, ¿quién es? Sí, sí, sí se da un pleito aquí con, con Daniel Schaffer, sin broncas. Sí. El compositor de la película. Sí. Yo lo que pienso es que es una película, para mí fue difícil de diseccionar, porque tiene muchísimo bagaje. Es una película que está, de entrada está la historia, la historia real, y después está el chisme. Ese era mi comentario. Después está el chisme. Nada más lo de Schaffner. Schaffer. Schaffer, 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 Schaffer. Lo de Schaffer. Piensa William Schaffer y no es así. Sí, Schaffer, Schaffer, como Schaffer, Schaffer. Schaffer. Este, es justo eso. Sí. Que no tiene que ver con la realidad. Que parece que Salieri y Mozart nunca se encontraron en la vida. Lo que pasa es que es un chisme. Está basado en un chisme que empezó a surgir en Viena en 1820 y tantos, que fue después de la muerte de Salieri. Porque lo que sí es cierto son varias cosas. Sí es cierto que la muerte de Mozart fue muy misteriosa. Sí es cierto que llegó alguien a pedirle un, un, este, un requiem, alguien misterioso. O sea, alguien anónimo a pedirle un requiem. Sí es cierto que murió componiendo ese requiem. Y sí es cierto que Salieri, ya loco, porque, pues, sobrevivió a Mozart 32 años y se volvió loco por, pues, por senil. O sea, una cosa senil. Y ya está, estando en el hospital, que no, no sé si es cierto que estuvo en un manicomio. Sé que estuvo en un hospital y sé que ahí compesó en un delirio de locura a ver. Había matado a Mozart. Ajá, matado a Mozart. Pero ya como cuando estaba, ¿no? Cuerdo, decía que no. Y entonces empezó ese chisme en Viena, en las altas, ya sabes, las altas alcurnias, lo que sea, de chismosos, se empezó a crear toda una mitología alrededor de Salieri y Mozart. Entonces, por un lado tienes la historia real y por el otro lado tienes la mitología que se creó alrededor, que está basada en chismes. Ahora, hay investigaciones sobre la muerte de Mozart que dicen, no fue envenenado. ¿Por qué? Porque ya hay varias investigaciones ahí, ¿no? Porque el veneno de esa época era arsénico y no me acuerdo cuál otro y ninguno de esos provoca los síntomas que tuvo Mozart cuando murió. Que Mozart se hinchó, bla, bla, bla. Él era una persona que tenía fiebre reumatoide, creo, de toda la vida. Y hubo una epidemia de algo en ese momento en Viena, bla, bla, bla. Entonces, no coincide. Pero fue un chisme, fue una mitología y lo primero que se hizo alrededor de esa mitología fue la obra de Alexander Pushkin. Ahí sí, no sé. Ahí sí tú corrígeme. Sí, porque yo el rojo sí lo manejo perfectamente. Exacto. Pushkin. Que se llamaba Mozart y Salieri. Que fue una... No he leído esa obra, tampoco Peter Schaffer la leyó, porque vieron una entrevista que no la leyó. Este, pero también ya estaba, ya planteaba estos personajes así, ¿no? Como unos rivales, como que Salieri mató a Mozart. Y después viene la obra de Peter Schaffer, que yo creo, hace rato que estábamos hablando de Ecus, que Peter Schaffer utiliza esta mitología de Mozart y Salieri para crear dos personajes arquetipos que son, bueno, por lo que es Ecus, que es su obra anterior o después, no me acuerdo, son parecidos. O sea, es una dinámica parecida. Ecus es el hombre racional, ¿no? Este, que tiene todo en orden, como envidia el caos creativo de otra persona. Ecus se trata de un psiquiatra que está tratando a un chavo que tiene una afición por cegar caballos. Pero al final, pues el psiquiatra le empieza como a tener envidia por esta cosa, pues, este, como caótica, erótica, este, terrenal que tiene el chavo, ¿no? Entonces, como que siento que son dos, dos personajes muy arquetipos de Peter Schaffer y que utiliza la historia de Mozart y Salieri para crear estos dos arquetipos y hablar de este, de estas cosas, ¿no? Algo hay en Peter que, que quería revisitar este, este conflicto, este sistema entre dos personajes y lo hace, además, increíble. Lo hace increíble. Lo hace increíble. Lo que me encanta, por ejemplo, el personaje de Salieri es que él originalmente, como tú dices, en una especie de raciocinio, se entrega a las reglas de, de Dios, ¿no? Sí. Y dice. Voy a ser casto. Voy a ser casto, voy a ser virtuoso. Sí. Y en determinado momento él dice, Dios está. En mi contra. No, Dios está conmigo y de repente se siente burlado por, por Dios. Por el propio Dios. Cosa que, 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 que me encanta. Y yo creo que lo hace muy bien Peter Schafer ahí porque es, es muy evidente para mí que, o al menos como la tesis que me está diciendo, o que yo entiendo, es que, wey, Salieri creía, este, estarle rindiendo a Dios por creer, conocer a Dios, en cambio Mozart, y lo describe muchas veces en su música, Salieri, dice, es un anhelo, es un anhelo hacia Dios. Entonces, creo que, ¿sabes? Entonces, es diferente creer que conoces a Dios y decir, le rindo oculto al Dios porque yo lo conozco, a asumir el caos de ser un ser humano y encontrar a Dios en la búsqueda de encontrar a Dios. Encontrar lo divino en esa búsqueda. Pero no sé si esa era la búsqueda de Mozart. Sí, yo creo que sí. Este, híjole, ¿por dónde empezar? Es que es difícil. Es bueno que ya sacamos lo de la historia verdadera de encima porque siempre es de los primeros temas que se tocan. Porque sí, son arquetipos, ¿no? O sea, de hecho, según yo, Salieri y Mozart en la vida real se llevaban, se enteran rivales como, como tú eres rival de la cotorriza, o sea, eran del mismo negocio y ya. Y de hecho Salieri era famoso y era... Me van a matar los de la cotorriza. Era hasta más exitoso, digamos, ¿no? Y de exitoso. Sí. Era exitoso, pues claro, sí, era el compositor de la corte. De la corte, y Mozart, ¿no? Y Mozart, no, porque Mozart era problemático. Y algo muy parecido nada más a lo que pasa con Chaplin. O sea, Chaplin era el menos exitoso de toda la bandita que era Buster Keaton, Harold Lloyd y Harry Langdon. Pero ahorita de los que todo el mundo se acuerda por muchísimo es de Chaplin. ¿Qué tiene que ver con eso que está diciendo Tato? O sea, al final de cuentas un guión no es un retrato de la realidad, es una síntesis de la realidad, siempre, ¿no? O sea, y lo que... Schaffer, porque la... O sea, es... Y es... Creo que le dieron ese lugar porque es una obra de teatro originalmente, Amadeus. Este... Lo que está haciendo es que él quería contar una historia sobre la envidia. ¿No? Por lo menos a nivel más prima la envidia. Ya en otra capa el talento. Y sí está eso. O sea, es esta famosa frase de... De que el... De que la disciplina sin talento le termina ganando al talento sin disciplina. Uh-huh. Y... Y pues eso no es... Eso es un... Como muchas de las cosas que dice la gente que suena a Mariano Osorio, pues no siempre es cierto, ¿no? Uh-huh. A veces hay talentos tan extraordinarios que son imbatibles. Y, o sea, cualquiera de... Cualquier persona en esta mesa y cualquier persona detrás de las cámaras que se dedica a algo creativo ha visto algo que dices... Es inalcanzable para mí esto. Uh-huh. Y creo que es esa envidia de estudiar algo que no puedes... Que no puedes ser. No. Porque esa es la cosa. Que Mozart... Todos estos cuentos de que... Pues el... El... El chavito hacía sinfonías desde niño y todo. Mozart no estudió música. Mozart era música. O sea... Sí la estudió. Sí, claro que es de batería, pero la entendió. La asimiló con una naturalidad increíble. Contra alguien que se dedicó toda su vida... Toda su vida. Entonces, no nada más es la envidia de Salieri. Yo creo que es... El conflicto que tiene el personaje es la envidia al mismo tiempo del amor a lo que está haciendo. Que lo dice súper claro en la peli cuando dice que por mi culpa, este... Y mi conspiración, la flauta mágica, no me acuerdo, se presentó como tres veces, pero yo estuve a las tres. El Don Giovanni. Don Giovanni. Este... Estuve a las cinco. Y aparte era el mayor fan también, Salieri. ¿Cuántos no hemos creído destruir algo que amamos? Sí. Porque nos recuerda a lo que nosotros no somos. Sí. Y creo que la historia se trata de eso. El protagónico es Salieri. Y toda la construcción de la película es Salieri fracasando, 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 fracasando. Y Mozart, a pesar de que es un gran personaje, más que un personaje es un elemento de la trama. Es un obstáculo constante su existencia. Y el único que lo sabe es Salieri. Porque nos guardamos en el respeto profesional ese dolor, ¿no? De nunca voy a ser tan buena como tal o tan... Yo creo que de eso se trata la película. De la envidia en general, pero... Pero de que hay cosas que por más que estudies nunca las vas a poder... O sea, no importa cuánto estudies la ley de la gravedad, no puedes volar. Punto. A mí... No hay una gran película que yo haya visto que no me haga salir triste de la sala de cine. Por el hecho de decir... No puedo. Es cierto. Es too much. Esto es demasiado. O sea, me pasó la última vez con Phantom Threat. O sea, cuando yo salí de ver Phantom Threat fue así de... Hijo de perra. O sea, con un verdadero hijo de perra de los hijos. Sí. Es que es eso. O sea, ¿cómo te atreves a poner la vara tan alta? ¿Cómo te atreves a patear mi ego de esa manera? Sí. Y que lo peor es que, o sea, a veces solo tú lo ves. O sea, porque... Ay. La corte en general no veía esa gran genialidad en Mozart. Al menos no lo plantea la peli. O sea, el mismo emperador decía, mira, tu trabajo es ingenioso, Mozart. Ingenioso. Yo le bajaría unas notas. Too many notes. Too many notes. Too many notes. No le indicabas al público dónde aplaudir. No te despedías de tus actos con granilocuencia y no le decías dónde aplaudir. Puta, a mí eso se me hace demoledor, cabrón. Porque es como decir... Al público incluso le tienes que decir lo que le debe gustar y cuándo le debe gustar. Y es una de las cosas que ya después cuando vi el making of de Peter Schaffer... Ah, lo dije bien, ya ves. Decía, te voy a pedir nada, haz un favor, Milos. Vamos a utilizar música de Mozart, pero no utilices la misma música varias veces. Porque él decía que había como una onda pabloviana de que tú empiezas a poner una música cuando empiezas a decirle al espectador qué debes estar sintiendo. Aquí, siéntete triste. Aquí, siéntete alegre. Claro. Dice, respetemos eso porque justo tiene que ver con lo que dice Salieri de aquí es donde le tienes que decir al público que tenga que aplaudir. Y eso se me hace fuertísimo, fuertísimo. Milos Forman hace cosas muy interesantes con los soundtracks. Que es lo que yo... Cabrón. Y vi una peli, bueno, hace mucho que no revisito la de Atrapado sin salida. Pero vi una nueva que nunca había visto, pero es más vieja que se llama Taking Off o algo así. Se la recomiendo muchísimo. Está cagadísima. ¿Le vi los forman? Sí, que también eso les quería preguntar. ¿Qué opinan? O sea, porque para mí Milos Forman hace comedias. Sí, bueno, esto es una comedia sin lugar a dudas. ¿Verdad? Esto sin lugar a dudas es una comedia. Pero mucha gente dice, ¿cómo crees que te atreves a llamar la comedia? Pues es que si entendemos que la comedia es el arte del fracaso, o sea, que hay mil maneras de verla, pero si entendemos que es el arte del fracaso, pues Salieri es el clown por excelencia. Sí. El clown es el personaje que está constantemente tratando de triunfar y no entendiendo cómo está fracasando y hundiéndose más. Entonces, sí, o sea, creo que lo que pasa es que si entendemos por comedia risas grabadas y tricámara, pues no. Sí, no. No, no, por supuesto que no. Es una pieza en el sentido más clásico del que se dice pieza. Pero si entendemos comedia como arte y no como el tema de la risa, sí, es una comedia porque además es terrenal, o sea, es un fracaso humano. O sea, y la comedia en su más estricta estructura es el fracaso de la realidad donde el drama era el triunfo del espíritu, ¿no? Exacto. Y entonces, pues sí, es una comedia porque Salieri es patético. El autor se burla de Salieri. Es patético. O sea, la peli se burla de Salieri en el sentido de que, o sea, pasa por muchas situaciones muy oscuras, pero no las ves con pobre Salieri. No disfrutas verlo sufrir. No disfrutas. O sea, incluso abre con Salieri cortándose la garganta y es cagado. O sea, disfrutas verlo sufrir porque te lo presentaron como el que debemos de... Es el clásico, todos estos recursos de cine, tú seguro los conoces muy bien, tío, con los que te enseñan, este es el personaje al que tengo que apoyar. Este es el personaje al que tengo que apoyar. Ay, mira, Luke está mirando a los soles con nostalgia en Tatooine. Ah, él es el héroe, él es el que yo tengo que apoyar. Ay, mira, a Harry Potter lo tratan bien feo en la escuela. Y esta película lo que hace es que con dos imágenes, con dos segunditos, con tantitas líneas de diálogo, te dice, este es al que tengo que abuchar junto con la película. Entonces es como una delicia gozar de un protagónico que te dan permiso de odiar. Sí, pero aparte hay dos cosas bien interesantes. Porque si bien el rey de la película es Amadeus, o sea, obviamente porque él es el genio y él es como el tipo que quieres admirar. Incluso a mí los forman, dice, a mí me molestaba mucho de repente cuando me dijeron, vamos a ver la obra de Amadeus, decía él, no, 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 no me lleves a ver biografías de músicos, son pésimas, son horribles, por favor, no. Le dije, no, pero que está buena y que cuando la vio se quedó sorprendido. Y yo creo que hay un motivo que a mí se me hace fundamental, que es, vemos la historia de Mozart a través de los ojos de Salieri, y eso lo hace todavía más patético y más fuerte. Incluso. Más inalcanzable Mozart además, porque lo vemos desde los ojos del que siempre quiso ser y no pudo. Porque si ve, yo cuando era joven, esta es la cuarta vez que la veo, y me acuerdo que en algún momento, pues yo me ponía a investigar a qué estuvo nominada la película, ¿no? Yo, yo así, era como mi directriz cuando era chavo, tenía un, un libro que ahorita ya no sería necesario porque existe la internet, pero tenía un libro de todas las nominaciones a los principales premios del mundo en la historia. Llegaba hasta el 94, me acuerdo, yo ya era como el 2000. Entonces yo veía y decía, ah, ganó el Oscar en el 84, la voy a ver. Y me acuerdo que yo de momento me acordaba que Murray Abraham había ganado el Oscar y dije, seguramente actor secundario, porque suponía yo que el protagónico era Mozart, pero no, el Oscar se lo ganó a actor principal, pero los dos estuvieron nominados. Sí. Los dos estuvieron nominados a mejor, a mejor actor. Esto es lo que a mí a rato se me hace fascinante, que, que un personaje que aparentemente es el secundario, no, es realmente el leitmotiv de toda la película. Pues es que Mozart es el contexto. Sí. En el que él está, ¿no? O sea, Mozart es la tierra media en la que tienen que vivir este pobre hobbit que no la puede armar. Exacto. Y es, es su, su obsesión personal. Y su dolor, y su, o sea, a final de cuentas, o sea, o sea, el que sigue es el personaje que tiene un conflicto. Y no se, no se clavan en el conflicto de Mozart, el conflicto de Mozart nos lo muestran como, como vemos hoy los conflictos de Mick Jagger, o sea, sí, es una estrella y es conflictivo. El conflicto que nos presentan y lo vivimos, es el monólogo que lleva la película, es el de salir, o sea, salir es el, para mí salir es el protagonista, sin duda. Sí, sí, sí. No es el de salir, sino emocional. Cuando, o sea, se ve que ama a Mozart, pero no lo dice. Se ve que le caga el rey, pero no lo dice. Sí. Entonces, siempre sabemos que él está mintiendo. A partir de sus diálogos, de sus comportamientos, de sus gesticulaciones, eso se me hace maravilloso. Y de hecho creo que incluso toda la película es una gran mentira. ¿Por qué? Porque al final donde nos damos cuenta que él está en un manicomio, cabe la posibilidad de que todo esté en la cabeza de Salieri. Pues yo creo que eso es lo que intentó hacer tanto Peter Schaffer, es que no conozco la obra, pero, pero pues bueno. Ni siquiera sé si Peter Schaffer la adaptó o es el autor. Sí, sí. Si es el autor, sí. Y Milos Forman, porque todo, o sea, porque justo partiendo de lo que fue la realidad, toda esta mitología nace de que Salieri dijo en su, en su, no sé si lecho de muerte, pero ya, este, demencia senil, yo maté a Mozart. Entonces, a partir de ahí, todo lo, todo lo que te puedes imaginar. Entonces, claro, este, todo está justo contado desde el punto de vista de Salieri, desde esta obsesión, ¿por qué alguien confesaría haber matado a alguien que no mató? ¿No? O sea. Porque a lo mejor. Es el retrato de una obsesión, se podría llamar la película. ¿No te hace menos mediocre el hecho de tú haber matado al genio? O sea, ser recordado por haber matado al genio, que no ser recordado. Tiene un momento, al principio, Salieri, la primera escena con el padre, y que le dice, ah, cuando le está diciendo, ¿reconoces esta canción? ¿Reconoces esta canción? Esta canción, ah, este es de Mozart. Ah, el hombre que dices que mataste. Y hay un momento como de orgullo. ¿Escuchaste eso? Y eso es interesantísimo. Sí, no olvidemos que estamos en un manicomio. O sea, toda la película nos es narrada. Desde un manicomio. Desde un manicomio. Entonces, es el narrador poco confiable. Sí, exacto. Es un narrador poco confiable. How I Met Your Mother del... Sí. Sin embargo, ver el universo desde adentro de él es exaltante, es maravilloso. Yo creo que por eso el personaje de Mozart está dibujado así. Porque es como el recuerdo de este güey. O sea, por eso la risa tan... Sí. Tan excéntrica. Casi cómico. Es más, el final de la película es una risa en off de Mozart. Ajá. Sí. Sí, sí. O sea, yo... Que sí era infame por su risa, ¿eh? ¿Ah, sí? En la vida... O sea, era infame por su risa y porque amaba los chistes escatológicos. Le encantaban los pedos y la caca y, o sea, Mozart sí era famosamente un tipo... Un poquito, ¿sí? O sea, no la caricatura que vemos ahí. O sea, así como salir y no era la caricatura del odio. Sí, sí, sí. Pero sí, Mozart sí era un tipo muy escatológico y muy raro. O sea, no por nada se murió como se murió. O sea, sí era un rockstar de su época. Sí. Y también era un rompedor de reglas en el sentido de... Pues es que era una estrella rock. Sí. Era una estrella rock. Es el mismo personaje que hoy es una estrella rock porque Mozart... Mozart es un tipo que entendía tan intuitivamente la música que podía romper la regla que quisiera como la quisiera y hacerlo todo magistral todo el tiempo. Ajá. Contra los Salieris que en la vida real fueron exitosos compositores, pero que tenían que estar sometidos a un montón de reglas. Y si queremos ya meter el ambiente, el ánima musical, es eso. La música es métrica, es estricta, está marcada en tiempo y espacio de una manera muy precisa. Es algo que para hacer decentemente tienes que dominar un montón de reglas. Y de repente Mozart representa a alguien que las reglas no le importan, las reglas lo obedecen a él, ¿sabes? Entonces, incluso musicalmente, y la manera en la que ejecutan la música de Salieri en la película la minimiza a propósito. O sea, lo tocan en clavecines así, feitos. Y de hecho hubo todo un movimiento como de revivir la música de Salieri a raíz de la peli. Y la música de Salieri es buena, es muy buena. O sea, ya quisiera yo poder componer la mitad de lo que componía Salieri. Este, pero es música muy métrica, es música muy de la época. Sí. ¿No? Este, y es lo que pasa con los Beatles. Que la teoría musical era secundaria para ellos. Ellos decían suena bien y su gusto era tan extraordinario. Entonces, sí hay algo en el tipo de composiciones y en la manera de trascender en la música que puedes ver en los personajes lo restrictivo que es Salieri. Que tiene que ver con la máscara, que decías. O sea, está métrico, está medido, está calculado todo lo que está haciendo como una composición clásica. Y Mozart está. Ahorita me recuerda a un diálogo que le dice, mi plan era tan sencillo que era hermoso. Y puedes... No, que it was frightening. Dice, me daba miedo lo sencillo. Ah, sí, perdón, lo sencillo que daba miedo. Que esto lo puedes ligar a lo que era su música. O sea, música sencilla, pero que funcionaba, pero que después podía ser formulaica. Y por eso se somete a un... por eso se somete tanto a Dios y habla tanto de Dios. Claro. Porque estoy siguiendo... o sea, cambia música por la Biblia. Dios es formulaico. Cambia... Dios no trae sorpresas, te trae... Pero es que creo que aquí, entre los dos está la clave. O sea, porque está el Dios de la Biblia, está el Dios de los diez mandamientos, el Dios en el que crece Alieri, y está Dios como la idea filosófica de una búsqueda y un amor espiritual. Que es el Dios que puede plasmar Mozart, porque Mozart está en la búsqueda de Dios, ¿no? Es un hombre que vive en el caos. O sea, es un hombre que puede hacer una ópera sobre su relación con su papá, en vez de Hércules y cosas gloriosas, ¿no? Y lo que tiene Salieri es lo que dicen que... o sea, tiene la maldición de saber suficiente para saber que no sabe. Exacto. Porque es el único... Que sabe, que no sabe. Que nota que... o sea, cuando las reacciones de la gente a la música de Mozart no son lo que él cataloga como lo correcto, se enoja más con Mozart el humano por ser un conducto tan molesto para esa música. Es terrible y horrible lo que estás diciendo. Las personas que tienen mejor gusto que talento. Salieri es eso. Él es eso. Porque es el único que podía reconocer el talento de Mozart. Sí. El único. El único. O sea, el único que decía... O sea, no el talento, sino la magnitud. La magnitud. Lo milagroso, que él mismo usa esa palabra, ¿no? Sí, miraculous. ¿Es bueno? No. Es milagroso. Y es el único, güey, que puede reconocer eso, y eso es su mayor frustración, porque dice... O sea, lo que dije, en esta peli, y en la realidad, creo incluso, Salieri es más exitoso que Mozart. En vida lo fue. O sea, económicamente, en cuanto a reconocimiento... Es horrible, porque esa virtud es su pena. Sí. Saber reconocer la virtud más grande en el otro. Y además, que en ese reconocimiento él se está dando cuenta de una cosa. Es de, yo soy más famoso, yo soy más exitoso, yo tengo más dinero. Mucho más dinero. Pero yo no voy a trascender. Sí. Y la gente no... O sea, él lo que oía en esa música era música que se iba a oír para siempre. Tenía razón. Y lo sabía. O sea, estaba escuchando su propia mortalidad en eso. ¿Por qué se enoja con Dios? O sea, ¿por qué se enoja la gente con Dios por la mortalidad? Y ese es el plan que no lleva a cabo, porque él le dice, escríbeme este requiem para decir que lo escribí yo. Porque ese güey se lo quiere chingar. Eso no lo lleva a cabo. Pero lo que no especifica la peli, si sí lo mató, no. ¿Te fijas? O sea, porque sí, nunca explican por qué se muere. Y, o sea, como pasó en la realidad. Mozart se muere. Pero lo hacen de manera política, diciendo que escribir ese requiem lo mató. Lo mató, sí. Que en el mundo de la historia eso es lo que pasó. Sí. O sea, lo mata Salieri al pagarle para que siga escribiendo. Bueno, eso sí no es histórico. O sea, que el requiem se lo pidió Salieri, no. Pero sí. Que alguien se lo pidió. Una persona misteriosa. Sí, pero es poético, es decir, lo mataste al pedir que escribiera eso, su propio requiem. Sí. Que también es poético y es maravilloso. Ahora, para mí, una de las secuencias, porque a mí luego me molesta hacer eso, pero lo hago porque me apasiona. O sea, de repente me gusta hacer mi top 10 de secuencias de todos los tipos. Y una de ellas es Amadeus dictándole en su lecho de muerte a Salieri. O sea, esa secuencia tiene tanto significado. Es una oda a la música, es una oda a la edición, es una oda a la actuación y es una oda al guionismo. Porque, como sea, está dejando un guion. En algún momento le dicen, de nada me sirve que esté la obra allá adentro. Tiene que estar ya aquí plasmada. Y la manera en que se ve retratada, te pasa la otra chena, mira. Gracias. La manera en que él se ve emocionado, porque es Salieri aceptando que esa es la única manera, o la manera más cercana en que va a estar. De eso. De esa cosa que no puede tocar. Y es genuinamente conectando con él. O sea, cuando está hablando con él, está tomando el dictado, ahí hay un segundito que no lo odia, ni le molesta nada. De repente se emociona, está feliz, le dice sí, sí, sí. O sea, y empieza a entender lo que le quiere decir, está aprendiendo. Y es como también tan fácil como eso, ¿no? O sea, siento que de pronto la respuesta está ahí, güey. O sea, en vez de odiar, admirar. O sea, es una lección hacia el hate, yo creo. Bueno, o sea, contra artistas se da mucho el hate, güey. O sea, yo creo que todos hemos tenido un némesis que nos hemos, hasta en tu autoimpuesto. O sea, yo he tenido un némesis que digo, ella es mi némesis. Y esa persona ni lo sabe, ¿sabes? O sea... Yo lo he dicho de ti. Yo lo he dicho de ti. Yo lo he dicho de Rory. Rory me da tanta envidia que trabajo día a día. No, yo lo he dicho muchas veces. Entonces, yo... Acércate mejor esa persona. Mejoré mucho como estando, pero a partir de trabajar con dos hijos de puta talentosísimos que eran el Chaparro y el Cojo. Y ellos me llevaban una delantera de dos años y de repente para mí era un puto coraje decir, no, cabrones, van a ver. Y en algún momento yo me voy a llevar las palmas, no ustedes, hijos de su puta madre. Y era una especie de odio competitivo que al final terminaba mejorando al artista. Y eso terminó pasando. O sea, llegó un momento que cuando me di cuenta que el show me lo había llevado yo, fue así como de, puta madre, Dios mío. Y era, pero los amo a los cabrones, a los dos. O sea, los adoro, pero si había un... Pero nunca has conspirado para matarlos ni envenenarlos. Hasta el momento no. El Chaparro asegura que sí. El Chaparro se puede matar solo, no necesita que lo haya. Con sus vicios. Pero creo que le diste al clavo de por qué la película es lo que es y por qué dura tres horas y nunca te das cuenta que dura tres horas. Porque todos hemos ido a salir y en algo. Todos hemos admirado a alguien y nos hemos lamentado de no tener el talento de ese alguien en algo. Todos. Sí. Pero sabes que no es como una venganza vacía, no es como un revanchismo simplón. Exacto, porque es ese revanchismo con admiración, con amor. Por eso para mí tiene tanto poder, tanto significado esa secuencia. Esa secuencia la podría ver miles de veces, pero siempre y cuando veas la película completa. Porque esa es otra cosa que hace maravillosa las secuencias de cine. No las puedes aislar. Tienes que volver a ver toda la película para disfrutar otra vez ese pinche momento. Y te lo juro, te lo juro, a mí me conmueve casi hasta las lágrimas. Ver la emoción de salir. Ver y decirle, permíteme, permíteme, permíteme. Le dice, ¿quieres que descansemos? Y dice, no. No, yo estoy bien. Para nada, estoy cansado. Pero hay dos lecturas. Una, en que él está emocionado con lo que está haciendo. Y la otra es, me da miedo que te mueras. Sí. Y no terminemos esto. Incluso la otra podría ser, no, no descanses porque te estoy matando. Y lo hace, oh, la verga. O sea, de verdad a mí me emociona muchísimo. Sí. Aparte, de verdad, con la exactitud, lo maravilloso que lo hace y lo forman, que para mí es uno de los grandes, grandes directores de la historia, haciendo la diferencia entre artista y artesano. Que a mí a veces me parece importante, ¿no? O sea, Martin Scorsese es un gran director, pero es un artesano. Claro. Woody Allen es un gran director, no tan grande como Scorsese, pero él es un artista. Sí, 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 sí. Sí, 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 explico la diferencia. Milos Forman es uno de los grandes. No porque no se metía tanto al guionismo y respetaba muchísimo. El hecho de que diga el Amadeus de Peter Schafer, para mí, de verdad, es saber su lugar. Pero al mismo tiempo, sus pelis tienen una identidad. O sea, si tú ves todas las pelis de Milos Forman, por lo menos en el tono, hay una identidad. Larry Flint, la que hizo de Andy Kaufman, Man of the Moon. No la vi, güey. No, man. Muy, güey. Man of the Moon, o sea, es demoledora. Sí. O sea, pero aparte, si le daba como para hacer estas cuestiones biográficas. Tiene una degolla que yo nunca vi. Tiene, ¿Quién voló sobre el nido del cucú? La verdad. ¿Quién voló sobre el nido del cucú? Pues así se llama. Es la traducción. Es buena traducción. En español lo pusieron atrapado sin salir. Atrapado sin salir, pero se llama ¿Quién voló sobre el nido del cucú? ¿Dónde está la traducción literal? Pues es que cucú significa loco. ¿No es uno voló sobre el nido? ¿Es One flew? One flew over the cucú's nest. Igual si no tiene una traducción al español. Sí, pero bueno, y la verdad es que me parece maravilloso lo que hace, la manera tan metódica, o sea, cuentan ellos que le dijo a Schaffer, vamos a hacer una adaptación, pero no, esto es teatro cabrón, tenemos que hacer algo mucho más visual, mucho más exquisito, y se lo llevó cuatro meses a su casa a hacer la adaptación. Órale. Órale. Cuatro meses. Y decía Schaffer que los viernes en la tarde que era como cuando ya podía salir y regresarse con su familia sábado y domingo. Decían, no, 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 él era feliz porque de verdad era un proceso bastante, bastante rude. Bueno, tiene, tiene, que peleaban mucho aparte. Tiene unas, ah, sí. Leaban muchísimo. Tiene unas herramientas de guion muy bien aplicadas, o sea, la obra de teatro, por ejemplo, son monólogos hacia Dios, ¿no? Entonces, el poner, por ejemplo, que en vez de Dios sea un padre en el manicomio, y hacer este, creo que se llama framing device, cuando estás contando la peli, que alguien más la está narrando, creo que pues es genial. Y porque aparte, este, incluye todo, ¿no? O sea, el tema de que estuvo en un manicomio, de que, este, como una especie de redención y confesión, quién sabe, ¿no? Pero, pero, a partir de ahí, contar la peli, en vez de que sean estos monólogos hacia Dios. Sí, sí. Ahora, otra cosa, otra cosa que estaba interesantísima y que le dijo el productor que aparentemente yo no, no tenía, Saul Kent, algo que se llama, que yo no tenía tanto, tanto gusto, pero dicen que era un gran productor. Es lo primero que dijo al momento de ver la obra y que Miros Forman se acercó con él, le dijo, sí, pero le hace falta Mozart. Más Mozart y más música. Y lo que bien pudo haberse visto como una orden para vender más tickets, al final terminó siendo usado como, como algo que potencializó todo lo que ya se veía en la obra de teatro. Sobre todo el uso de la música. El uso de la música no, 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 no es gratuito, no es vago, no es, este, eh, no está metido con calzador. No es un soundtrack, no es un personaje, o sea, tiene que serlo porque de eso se trata. No, pero la música ayuda de una manera narrativa impresionante. Sí, y la música de Mozart sí es tan sublime, como dicen, ¿no? O sea, creo que eso es lo que, o sea, por eso esta película no pudo ser con, con, no pudo ser una película de Ben Stiller y Adam Sandler haciendo compositores ficticiosos. O sea, la música de Mozart sí es tan buena como te dice la película, sí, sí. Y esto lo descubres, perdón, en esta secuencia que yo insisto en la secuencia porque ahí es una preciosidad de edición sonora. Ah, no, 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 no. Que de repente dice, eh, 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 so mayor, coros. Como música también, o sea, esa capa es tan bonita. Y entra un oboe. Sí. Y lo oye. No mames, es que no mames la manera que está hecha. O sea, que son bolas que igual te han llegado, pero nunca entiendes por qué. Y a la hora de describirlas en las palabras de Peter Schaeffer y en la interpretación de Abraham Murray, dices, claro, güey, si están estas, estas trompetas, ¿no? Que dices, no tienen ningún sentido. Y entiendes que es como lo terrenal y de pronto un anhelo, ¿no? Que es este, el oboe que entra y le dice, with such longing, such longing, o sea, como painful, ¿no? Este, este anhelo humano hacia Dios, justo, este, y justo por lo que dices de romper las reglas. O sea, porque hacía cosas así, o sea, como poner trompetas, brrr, y de pronto un oboe, y de pronto un clarinete. O sea, cosas, cosas que eran muy, muy contrastantes. Yo creo que aparte hay dos cosas que, que, que se encuentran de manera preciosa y que es difícil. Tú me vas a decir cómo afines. Uno, un personaje tan bien escrito, tan bien delineado. ¿El de Salieri? El de Salieri, pero también un personaje tan bien entendido. O sea, creo que la manera de actuar de Murray Abraham cuando está, sí, pero cuando está escuchando, dice, y de repente uno, güey, cabrón. Y, 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 y ves la cara de, 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 de apreciación musical, de gusto. O sea, creo que él tenía tan bien entendido del personaje que por eso puede dar algo tan, tan maravilloso en cuanto, en cuanto a actuación. Es que, es que es un personaje, o sea, no por restarle crédito al actor, porque, pues digo, como actriz es lo que menos quisiera ser, pero es un personaje que ya está muy bien escrito. O sea, si tú ves los monólogos en teatro de los Salieris que ha habido desde Amadeus, están, digo, diferentes porque es teatro, pero están igual de chidos. ¿Sabes? Digo, hay más. Digo, también son grandes actores los que están ahí, porque, pues, si los ves son así gente que están a la Royal de Londres, la chingada, pero. Digo, ¿qué compromiso cuando tienes una obra que se ha presentado tantas veces y cada vez ha sido tan buena? Decir, yo voy a ser responsable de capturar la versión que va a ser permanente. Pero aparte, más bien. Cosa que, por cierto, está haciendo Salieri en ese momento con Mozart. Sí, más bien que jodido para los actores que vienen después, porque ya la referencia es esa. O sea, todo mundo cree que Mozart es como el Mozart de este actor, Rob Hoyce, o no sé cómo se llama. Tom Holtz. Tom Holtz. O sea, porque fueron tan icónicos. O, por ejemplo, tú ves los monólogos en teatro de Salieri, o sea, en teatro está increíble. Pero el cine tiene otra cosa en la que, pues, cuentas más con menos y puedes hacerlo todo mucho más chiquito y mucho más, este, con otros niveles, ¿no? De profundidad, desde arriba hacia abajo. ¿Tú viste la obra? He visto muchos videos. Ya. De la Royal y del National Theatre. Sí, porque sí hay, o sea, esa secuencia que dices, tío, justo la del Requiem, pues es una escena 100% cinematográfica, ¿no? Es cine puro. Porque es la edición, o sea, hay un montón de elementos que son la cámara y la foto y el soundtrack, o sea, y es una escena cinematográfica. Y sí, 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 me están todos los elementos. No hay manera de que el teatro tenga la fuerza que tiene el cine, no hay manera. Pues podríamos buscar. Me da mucha curiosidad cómo es. Sí, cómo lo resolvieron en teatro. Cómo lo resuelven en teatro, porque. En no esas no existe, ¿eh? En no esas sí. En no esas sí. En no esas no existe. Lo que sí existe son los monólogos de salir y de escribiendo la música de Mozart. Y, pues sí, o sea, están, son monólogos que son, o sea, un bombón para cualquier actor, ¿no? Porque, pues, están muy bien escritos. Sí, y muchísimo mérito de Schaffer, o sea, creo que escribir cosas técnicas con suficiente tecnicismo para que se entienda que hay un conocimiento profundo en el personaje, pero sin tanto tecnicismo que se vuelve una cátedra en lugar de que captureslo. Es bien difícil, o sea, lo puedes ver en los grandes divulgadores científicos, ¿no? En Carl Sagan puedes ver, o sea, lo que es hablar, o sea, hay un sweet spot de hablar de algo técnico y hacerlo bello sin que digas, ah, clase de música de la primaria. Y esa escena también le, porque, o sea, yo creo que cualquiera que ve esa escena sale entendiendo más de música de lo que entendía antes de entrar al cine. Y eso es, o sea, trasciende, y sí, 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 es una, sin duda es una de las mejores películas de historia, ¿no? Y aparte todas las óperas que tiene también, o sea, por eso me hicimos una película difícil de diseccionar, o sea, porque tiene demasiado, pues, como dije al principio, ¿no? Bagaje, o sea, está la historia, está la historia, está la mitología, está la historia de Peter Schaffer, están los actores, está toda esta producción. Hay cinco óperas, o seis, que también cada una tiene su, su, su historia. Aparte incluso tenemos dos óperas que no son de Mozart, porque vemos un cachito de la saliería y después vemos esta de Bodeville. Esta, como la del pueblo, sí, de Bodeville, eso es interesantísimo también. Que también te sirve para entender la magnitud de la obra de Mozart, ahí mismo en la película. Exacto. Y entender también el contexto histórico, ¿no? Es sumamente complejo. Exacto. ¿Cómo ves a la gente de la corte? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo la ves en los del pueblo? ¿Están parados? ¿Están...? Es muy interesante. Y todo eso ni siquiera te lo explica. O sea, no hay comentarios sobre eso, nomás lo ves. Justo lo que dice Raquel. O sea, es un guión sumamente complejo que se disfruta como si fuera algo relativamente sencillo. Sí, yo nunca... O sea, yo la vi porque la caché en Cinema Golden Choice o alguna cosa así, hace muchos años, y la empecé a ver y nunca me di cuenta que la terminé de ver. O sea, es de esas películas que... Que si me hubieras dicho que viera esta película, yo a esa edad, con el cine que me gustaba a mí en ese entonces, hubiera dicho, oh, qué flojera ver un biopic de Mozart, como dijiste. O sea, es una película que cuando la empiezas a ver, pues, como la música. No te puedes quedar con el gusanito de que no resolvió el último acorde. Y lo hacen muy bien. Hay un conocimiento de la música, hay un conocimiento de las emociones. Creo que... Y si lo comparas con el cine moderno, o sea, el cine moderno es muy... Dictamina mucho. Este personaje odia, este personaje ama, este personaje quiere, este personaje tal. Tener un personaje como Salieri hoy día es un personaje difícil de tener incluso porque las reglas de cómo se escribe cine hoy día ya casi no te lo permiten. Porque esa ambigüedad de todas las cosas que... O sea, puedo oír un productor escuchar a un crítico diciendo, pero no está claro. Lo quiere, lo ama, lo odia, lo... Claro. Y vuelvo al diálogo de Salieri. Es que le tienes que decir al público. Y justo era lo que no hacía Mozart. Claro. Estamos llenos de Salieri y necesitamos más Mozart. No, y necesitamos más personajes como Salieri porque justo lo que dices. O sea, hoy en día la gente quiere que le expliques cuál es el objetivo del personaje, qué es lo que quiere, qué es lo que teme, qué es lo que... Que está bien. Son las reglas. Digamos. Pero de repente falta que alguien... Existe un Salieri que dices, güey, está entre el amor y el odio, pero tampoco está tan aterrizado, pero tan... O sea, y es un fanatismo, pero es un odio que ni siquiera es hacia Mozart, pero es hacia Dios. O sea, es la complejidad del ser humano sin tener que decirte... Hacen falta más personajes difíciles de vender. Porque te imaginas pichándole eso a un ejecutivo y dices... Y te dirían, bueno, pero a ver, ¿cuál es su objetivo? Pero ¿cómo? O sea, hacen falta más personajes difíciles de explicar. Y Salieri es bien difícil de explicar. Ahora, yo me aventé el tráiler de la película y el tráiler es justo ese. De engaño. Pasión. Destrucción. Erotismo. ¿Por qué alguien puede traicionarme? Y de repente dices, no, güey, o sea, la película no va de eso. Vas a jalar cierto público, pero no va a funcionar así. Claro. Y me encanta algo. Estaba pensando, bueno, siempre lo he tenido claro, pero ahorita puedo vomitarlo después de ver a Amadeus. Sí hay dos tipos de público. O sea, uno el que sí te pide, por favor, que le expliques, que no le exijas demasiado. Y hay otro público muy consciente de lo que está tomando. Y es muy curioso porque Salieri predicaba una, pero era otra. Claro. O sea, Salieri predicaba el primer público, tienes que ser, tratar al público a veces como si fuera un poquito lento. Pero yo me gusta lo que tú haces. Y eso habla incluso del arte y la manera en que estés, pues, analizado por estos diferentes tipos de público. Y por la gente que se dedica a lo mismo. O sea, como dicen hoy en día, es un comediante de comediantes. O es un músico de músicos. ¿No? Porque es la gente que lo puede apreciar más. Pero yo no lo cuento tanto así. También creo que hay mucho público que no necesariamente tiene que dedicarse a la performance, a lo que está viendo en sí para poder apreciarlo. O sea, lo que siempre digo, difícilmente, y esto lo aprendí utilizando este libro de nominaciones, difícilmente ganaba el Oscar la mejor película. Porque al final es una votación democrática. Claro. Y difícilmente la mayoría va a tener esa sensibilidad. Creo, me parece que hay pocos años en que el Oscar la mejor película se la lleva la mejor película, pero creo que en 1984, sin duda lo es. Sin pedos. Sin duda lo es. Es una de las grandes películas de esa década. Yo lo pondré junto con Toro Salvaje y Hanna y sus hermanas, con Terciopelo Azul. Y La risa en vacaciones. Y La risa en vacaciones. La uno, porque ahí es cuando inicia todo. Y lo digo porque siempre se ha dicho que los ochentas fue... La peor época del cine. La peor década del cine. Es donde todo se pudre, pero aún así sigue habiendo cosas sumamente maravillosas. Y ver una combinación entre Hollywood, dinero, 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 taquilla, 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 y un alcance artístico de este nivel, créanme, no sucede mucho en la historia del cine. Claro, y ver que le metan esa producción a una película de ese nivel de exigencia para el observador. Que creo que es porque todavía veníamos arrastrando la colita de lo que era el gran cine de los años setentas, y estamos ya en la transformación de lo que serían los hijos de Lucas, Spielberg, Zemeckis, etcétera, 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 etcétera. Pero habla incluso de un momento bastante importante de la historia del cine. Yo la verdad estoy fascinado y creo que podríamos seguir hablando tres horas más sobre Amadeus. Les agradezco muchísimo el bienvenido, chicas. La verdad me la pasé increíble y espero no sea la última. No, 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 por favor. Banda, nos esperamos la siguiente semana en un Escupir en el Tiempo hoy con Amadeus de Milos Forman. Seguramente tendremos que revisitar alguna de otras de las películas de Forman, y yo me voy a dar a la tarea porque lo he pospuesto muchos años, de ver Ecus, porque justo hoy me enteré que era del mismo, del mismo, del mismo. Pero yo le recomiendo mucho ver esta, la de Take Off, es la primera película. Sí, la estoy, la estoy viendo. Yo, fíjate yo. Ajá, es que yo he visto el cine checoslovaco y me parecía muy padre, muy divertido. O sea, yo vi la de Los Amores de una Rubia, que es esta onda que le hablan, creo que se conoce como la nueva primavera checa o algo así, donde estaba Chitilova, estaba Forman, y muchos directores checos que hicieron cosas interesantes y que ya después terminarían con Janis Van Mayer, haciendo cosas muy interesantes. Banda, muchísimas gracias por vernos y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¡Cámaras!